bueno y así que el café ya casi está servido por ahí agradecemos a ella por la atención verdad de jens y mire y el café es tan rico usted que cura todo mal porque si usted anda todo de ganado y con sueño y que no tiene ganas de ser nada tómese un café algo algo muy rápido y muy fácil de preparar primer paso de a colocar el agua y en el recipiente del pichelo como como le llame usted un no voy a bueno yo lo preparo así hecho el agua cuando toca que ver verlo así yo le pongo el café yo no sé si usted espera que el agua hierba y después le ponen café yo primero le pongo el agua al café y lo dejo que empiece a herver junto al primer tantito que se baje y raja medio que haga el segundo y ya está la mayoría de personas allá digamos que allá por en estados unidos y todo eso la mayoría usan cafetera ahora bien cuando se usa la cafetera vea pues hay que poner el voladito que se pone el si son este con un colador citó un filtro el filtro y ya pues le pone el café pone el agua en la parte ya la enciende y ya es más rápido y sale un café y mire en la casa en todos los hogares siempre hay cafeteras qué dicen ustedes hay o no hay en todos los hogares hay cafetera en diferentes formas vaya a ver es como que me digan que no hay lavadoras ahí están las lavadoras que no son eléctricas es otra cosa pues sí hombre bueno le voy a contar la historia ahí va la historia ya llovía ya llovía estaba lloviendo mire estaba lloviendo estaba lloviendo estaba lloviendo cuando íbamos allá para los cerritos estaba lloviendo y les dije yo esta mujer es alto suspenso total y se quedó qué pasa qué pasa un paso atrás les dijo rené vienen las mujeres dicen para atrás allí está les dije quién decía esta mujer allí está les dije ahí está ahí está usted yo voy a hablar de ese niño pues fíjese que sí me lo me lo han contado o sea rené y así pero no o sea y si me llaman curiosidad fíjese me gustaría ir a conocerse porque los vídeos pues no 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 los puedo ver no porque me sale fácil ver los vídeos pues sí pero yo le voy a contar la historia para que usted no va a sentir miedo a sentir pánico cuando alguna vez vayamos yo les dije ahí está a veces para atrás como lo digo el día si el primero alto silencio allí está necesito una mujer para que nos dé espacio de que nos deje pasarle nadie quiso no claro entonces entonces les dije yo véngase pues y me fui yo con la cámara delante y yo que iba para adelante mire y pego la carrera de vuelta para atrás y salen gritando estas mujeres yo no le dije nada va a creer yo salí corriendo mire de presto salí corriendo por una maicillera usted como que puro loco y entonces el andrea lloro porque dice que estaba el niño y que el niño le pelaba el ojo de silla y que yo no quiero decir que ya la hora pues a la hora de de las cosas fíjese elías que yo eso este soy que como que ya les comía el maíz como dicen porque yo desde pequeña nosotros con la mariela no nunca pudimos dormir solas cada quien en su cama porque porque siempre sucedía algo yo no sé qué horas de la noche pero siempre ha sucedido y entonces y siempre lo acostumbramos a dormir juntas llegamos a una edad no sea ya muchacha y ya puede decir hasta la puerta con novios y por igual pues este dormíamos juntas porque nosotros se nos llegaban a asustar en el cuarto de nosotros de repente en la puerta por lo que ven pues aquí las puertas no son de pasadores ni nada sino que un clavo y entonces y había veces que yo no sé cómo pasaban y nos abrían la puerta pero es que se oían aquí así o sea como que quien le pegaba dos palmas a la puerta y la puerta se hacía aventada y entonces nosotros se abría la puerta si o no se abría porque la o sea que como que de afuera golpeaban la puerta y se hacía aventado o sea se abría pues y nos pegaba así en la cama porque lo golpeaba así como que de aquí va entonces esto cuando venía aquí golpeaba la cama de nosotros que digamos que era la la mesa por decir así va y y pues si tantas cosas y tanto para hoy ya hoy que tenía el niño que tiene tenía como tres años esa vez yo desperté porque yo sé que hay muchos que yo platico con jeremia yo he tenido como visiones en la noche gracias a dios ya hoy ya tengo tiempo que no me pasa eso que yo despierto y yo veo todo todo clarito como que quien prendiera un poco yo volteo a ver para acá y para acá y todo me parece claro pero está dormida estoy despierta totalmente sí porque yo cierro los ojos y lo vuelvo a abrir y ahí están las cosas lo vuelvo a hacer y ahí están las cosas pero no están encendidas las luces no están entonces usted está cómodo como este como sanámbula pues quizás sanámbula pero para no pero para hacerle más corto la historia pues esa vez el niño estaba conmigo dormía conmigo cuando de repente me pasó eso que vi de todo transparente y vi de un niño que me estaba jalando los pies al niño pero me los estaba sacando de la cama así entonces pero él no me daba la cara sino que estaba aquí y yo solo le miraba las orejitas bien puntuditas entonces pero él nunca me dio la cara el niño que me estaba jalando el mío sino que así cuando yo lo vine a agarrar yo ya lo llevaba como por aquí el niño entonces yo hasta me tuve que sentar para hacerlo jalado aquí entonces y dígame si ustedes les pasara algo así por eso les doy el maño mire estas hipotas pues mire pues mire pues están bien ay dios va a ver que se les baño de justo ay mañana me lo manda para la casa para que le hagan el oficio el baño va va a ver que decirle a tu mamá que te hagan los baños hay notado huevos pues usted los compra para que le paguen el huevo tomado lo van a hacer mire que la andrea viera como se estaba poniendo hasta si le está viendo el pelo mire no va a ver que sentía escalofríos con lo que estaba teniendo energía de las orejitas y que el niño lo levantan de las canillas si o no va a que sentía escalofríos eso es lo que traiciona los nervios así es a mí relajadas relajadas se asustaron se asustaron si o no tranquila como camila si si solo para el show si ajá si ajá que no te conozco y el café que paso ya esta dulce ya bueno llevemosle el cafecito por ahí verdad y allí le vamos a revelar el secreto del saludo de quien se lo envió y bueno hay que ver a como sale jensi marilu ahi vea como sale yo le voy a decir allí no pues como dicen aviéntese aviéntese usted se tira jajaja depende jajaja entonces pues si si soltamos la sopa va a tener que tirar usted jajaja no no solo hace falta que un pedacito de quesadilla un pedacito de semita no no algo así cual es el medio cual es el medio usted no lo sé no lo sé este porque viene fallado bueno pues muchas gracias un corte de la boca muchas gracias un corte de la boca le han dado taza mire este café es del mero mero buen usted buen cafezazo un corte de la boca le dio yo dejo amar porque quien usted ya tiene ya tiene usted ya 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 todos tienen todos bueno gracias allí a marilu y a por el cafecito ahí estamos y por ahí pues estamos asustando nuevamente estas cipotas mire yo te hemos probado no lo pague esta vuelta porque el caja le hemos motivado ya van dos si porque apague una ya apague una ya salí bajo fianza de una no ya salí bajo fianza bajo la defensa todos me defendieron ya emilia fue la que me defendió a la abogada ella no sintió el dolor de la mordida deja eso ya que hay que dejar estas dos que le vamos a vengar miralo es dulce la venganza es dulce pero mata el alma la venganza dicen que es dulce verdad pero como dicen que no te vengas la venganza mata el alma y envenena como es que dice este como es que dice me calentó el cerebro la venganza no es que es buena que me la envenena ahi esta verdad pero como dicen que la venganza es dulce dulcita pero yo no me voy a vengar el día ay dios se encargará de este y que ella se llega asustándonos que quiere pues no ella no se asusta yo creo que esta picha la verde van a manejar me asusta yo creo que le voy a tocar llevarla a hacerles el ahi no va a tocar llevarla a donde la señora que como van esos agujeros ahí don manuel ya está muchas gracias que va si ya lo tomo todo usted se le agua se le agua a la buena bueno gracias a todos verdad por estar ahí siempre en las labores del día de hoy mire hablando de todo un poco usted y sonriéndole a la vida porque la vida es es como una copa de licor usted como dijo una paleta mire que paso ayer la vida es como una copa de licor si se la sabe usted verdad marilón que se la tomó y que no la vida es como una copa de licor usted si se la sabe porque se la he dicho si no se la toma no ya se le calentó el cerebro ya si se la toma si se la toma rápido se la acaba de decir no la vida es como una copa de licor verdad si te la toma de una sola se acaba de un jalón y si te la toma lentamente también se acaba así que disfrútala si no es que cuando usted se la agarra y se la toma de un solo se acabó de un solo va y mejor así despacito y disfrute la vida lentamente porque la vida es buena igual que ese cafecito gracias a mi linda gente que nos está viendo por ahí estamos haciendo las labores en casita por acá de mariluyensi de lópez sierva no vea de campo de campo yo me voy a acordar de la cancha de usted de caballo saludos entonces pues saludos saludos hoy 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 1, 2, 3 hoy 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 sa 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 hasta el próximo próximo